Y desde el norte, la banda más fiestera y alegre ¡Rebellión! ¡Sí, Rebellión! Y poco a poco me has querido mi amor Para toda mi gente Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Tu reñita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Tu reñita de mi amor Nunca digas que no, negrita, nunca digas que no, chonita Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón Amor y guay no para gozar, amor y salla para bailar Amor y guay no para gozar, amor y salla para bailar ¡Ay! ¡Duele a pesar que te marchaste! ¡Nena! Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros El aguajal de este lugar solo sabe mi tormento El aguajal de este lugar solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, y que nadie me contesta Miro aquí, miro allá, y que nadie se aparece ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Y te vas! ¡Pero volverás! ¡Ay, no quiero verme contigo! No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti ¡Vienes! 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 Sale el sol, siguen tomando Sale la luna y siguen chupando ¿Qué será de esos muchachos? Tan queridos pero borrachos Sale el sol, siguen tomando Sale la luna y siguen chupando ¿Qué será de esos muchachos? Tan queridos pero borrachos Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me iré cantando, contigo me he de casar Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me iré cantando, contigo me he de casar Una agrupación y otra agrupación Con cariño Quiero que comprendas Que el rebelión está a ti Que el rebelión está a ti Que el rebelión está a ti Quiero que os dijerelo все Que el rebelión está a ti Quiero que Constitution Todo digno Quiero que lo podamos Quiero que eso